Y preocupadas se encuentran las autoridades de movilidad con el aumento de sanciones a los caleños por conducir y hablar por celular. En lo corrido de este año han aumentado un 3% estas infracciones. En lo corrido del año, las autoridades de tránsito han impuesto más de 100 comparendos por el uso del teléfono mientras se conduce un vehículo, registrando un aumento del 3% frente a lo reportado en el 2017. Esta infracción tiene una sanción monetaria de 15 salarios mínimos legales vigentes. Sin embargo, los riesgos a los que se exponen tanto el infractor como los demás actores viales pueden ser fatales. De esta manera, la Secretaría de Movilidad de Cali hace algunas recomendaciones como el no uso de manos libres, pese a que el uso de esta herramienta tecnológica no genera una sanción monetaria. A mediados de este mes iniciará la construcción de la obra más importante para desembotellar el sur de la ciudad, la ampliación de la vía Cali-Jamundí entre el puente sobre el río Lili y la carrera 127. Luego de nueve horas de audiencia, la Secretaría de Infraestructura adjudicó al consorcio ALC 2018 Vías Cali-Jamundí el proyecto de construcción de obras de infraestructuras sobre la vía Cali-Jamundí desde el puente Río Lili hasta la carrera 127, esto es, la ampliación del tercer carril de la vía incluido, el puente sobre el río Lili. La propuesta económica de 49.609 millones de pesos se encargará de ejecutar dicha ampliación hasta el 31 de diciembre de 2018 y, entre otros ítems, contempla intervenir un área de 130.864 metros cuadrados en 3.3 kilómetros de vía. Este proyecto forma parte de las obras del progreso y es considerada la obra reina por sus implicaciones en la movilidad en el sur de Cali, donde se encuentran asentadas universidades y es la vía obligada para dirigirse al sur del país. El objeto del contrato, que se iniciará una vez se surtan los trámites de legalización, incluye el reemplazo del puente del río Lili sobre la vía Cali-Jamundí, un túnel peatonal a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente de aproximadamente 52 metros y un puente vehicular a la altura del cruce con la vía que conduce a Puerto Tejada. A nivel técnico, el contratista ALC deberá construir dos calzadas con tres carriles por sentido y separador de un metro, andenes de dos metros a ambos lados con espacio para bicicarril de 1.5 metros por cada sentido unidireccional.